Prove Desperado Prove Desperado Tears of Blood Un gran tema, con feeling y muy heavy Con una excelente melodía que va cambiando a lo largo de todo el tema En momentos calmados y en momentos agresivos Resurrect Me Otro de los temas más heavy de todo el álbum Con unos muy buenos recursos que se utilizan en todo el tema Hablando de la letra, es un claro mensaje Resucítame, y lo está haciendo Bullfire Un tema no tan pesado Pero creo que sí el que tiene más la esencia de Winger Del principio de los noventas Un gran solo de guitarra Rocking Glass Esta podría ser la balada del álbum Con una muy buena letra Y una gran melodía Una muy buena intro que te trae una atmósfera de calma La letra habla de cuando quieres volver con alguien Y sientes una sensación fría Recorriendo tu espalda Una balada de un corazón herido Pero curioso It's ok Viajamos a los 2000's La voz aguardentosa de Kip En un tema fiestero Gran tema Stick the knife in a twist Volvemos a sacar los guantes de cuero Y salimos a carretera con este tema Excelente para conducir Un tema con mucha actitud One Light to Burn Aquí tenemos al Kip Que conocemos Heavy Metal You Were Dying Otra balada más O por lo menos Eso parecía Se convierte en hard rock Con toda la agresividad de Kip Y una guitarra aún más agresiva Time Bomb Es tiempo de la bomba Heavy Metal Y gran distorsión de guitarras Donde estaban guardados estos temas Y Dal comes back around Nos desconectamos Vamos con este último tema Que habla del karma De como todas tus acciones Vuelven a ti Valió la espera 12 temas 55 minutos de puro heavy metal Y hard rock Grande winger Lo que le da un plus aún más grande Es que son los miembros originales Sin duda Gran álbum Y duro contendiente Para los mejores álbumes del 2023 Por mi parte Esto ha sido todo Esperándoles que haya gustado El video Mi nombre es MilesRox Y nos vemos En la próxima gira